buenas tardes señores ya estamos aquí nuevamente después de que le pegamos un buen rato a la pesca salió un buen puñito yo le calculo cuando mucho algunos algunos 8 kilos aquí está miren yo pienso que algunos 8 kilos de buen tamaño fueron varias de buen tamaño y este cuerniz que no haga falta miren ahí está ya viene preparado para echar traguito y ya está queriendo pardear ahorita voy a a descripar los a ver si alcanza el tiempo para ir a dar otra vuelta le calo a ver si funciona si no podía salieron de buen tamaño de buen tamaño salieron varias y otras chicaloncitas pero salieron muchas de las que considera uno plaga esos entran de todos tamaños chicas y grandes esos hay que sacarlas porque esas son las que están acabando con la cría con las lovinas y mojarritas esas están acabando con esa cría según esta los ¡Gracias! Ahorita que termine de lavarlos Voy a ver si se ve el movimiento Que se vengan arrimando Voy a echarle otro Otro pegue Y si no ya Me retiro a casita Que de todos modos ya No estuvo tan mal Estuvieron de buen tamaño Y buenos puñetos de kilos Y para todos aquellos que sacan Pescado Un tip O recomendación señores Quítenle Quítenle las agallas Porque ahí es donde se concentra Todo lo que se comen Y eso es lo que pronto echa a perder El pescado Quítenselas Y les aguantan mucho más tiempo Esta es la plaga Esta es pescado chatito Nombrado Mozambique Esto la consideran plaga Porque Así de chiquito Come mucha lovinita Mucha cría De la que ustedes nombran De la que ustedes nombran Allá Nosotros aquí lo nombramos Lovinas O Bocona O verde Es muy depredadora Pero tiene muy buen sabor Hay millones de zancudos Ahorita Aquí por encima de mi Es la hora de que están Arrimándose Al agua Pero a mi no me hace nada Porque soy su jefe Carnal Saludos Carnal La muchacha No fue el día de De hoy Carnal Mañana le dices Que se arrime allí Como a las Como a las 11 de la mañana Para entregárselo Y ya quitarme ese pendiente Carnal Ay no se te olvide Decirle que Como a las 11 de la mañana Se arrime por él No se si te acuerdas Carnal El video Que tu me tomaste Cuando fuimos Allá para el lado Del arroyo El zacate No se si te acuerdas Ese video ya Andan alrededor De unas 400 mil Vistas Ese se hizo viral Comentarios Comentarios buenos Comentarios malos Hay de todo Pero pues De todo Tiene que haber Porque pues uno Los publica Para el Al público Y Aunque no estén Suscriptos Suscritos Al canal Los pueden mirar Así que Uno tiene que aceptar Todo lo que le A uno le digan Así que Nada Porque enojarse Uno Nomás si hay unos Comentarios Muy De a tiro Muy malos Que realmente Pues No se El por qué Lo hacen Si no conocen A la persona Por qué Por qué Le tiran Así de esa manera Hay un camarada Que me puso Un mensaje En la mañana Que quiere Venir al fin De semana Conmigo A que lo traiga A pescar Pues ojalá Ojalá Que pueda El valley Y se dé Una vuelta Para Para traerlo Yo pienso Que aquí mismo Para traerlo No sé Si vaya a traer Tarraya O vaya a traer Caña Pero pues Aquí mismo Lo voy a traer Le dije Que para El sábado Es el día Que tengo Chanza El sábado Lo traigo El camarada Y nomás Lo estoy Destripando Ya en la casa Los Los enjuago Para que Queden Listos Para el Caldillo Y para Todos Aquellos Que piden La receta Para el Caldillo No se Les Olvide Echarle Y tomate Cebolla Papas Chayote Zanahoria Cilantro Chiles Verdes Hay gente Que les Echa Chícharos O garbanzas Ya está A gusto De cada Quien A mi No me Gusta Con eso Pero eso Si Cuando Piquen Toda La Verdura Pongan Su Hoya En la Lumbre Y derritan Según Para Las Personas Que Quieran Hacer Para Unas 6 Personas Una Barrita De Mantequilla Con Una Barrita De Mantequilla Es Más Que Suficiente Y Y Ya Que Este Derretida Le echan La Verdura Le Menean Y Le Menean Y Ya Que Este La Cebolla Casi Pre Cocida Le Echan El Puré Para Eso Yo Pienso Que Una Un Medio De Puré Un Botecito De Porque Hay Tres Tamaños El Chico El Mediano Y El Grande Y Yo Creo El Mediano Échenle Uno Y Síganle Meneando Y Le Van Probando La Cebolla Hasta Que Ya Se Le Haya Quitado Lo Fuerte Y Este Cocidita Entonces Si Échenle El Agua Tanteándole A Que No Quede Muy Llena La Olla Para Que Agarre El Pescado Que Le Vayan Echar Y Ya Que Me Hagan Echado El Pescado Pues Ahí Dejen Un Buen Rato Hasta Que Tapen La Olla Para Que Ir Va Hasta Que Ir Van Probando La Lo Más Duro Que Es La Zanahoria Y La Papa Chayote Van Probándole Ya Que Este Blandita Entonces Si Le Echan El Consomé De Camarón Con Una Sola Un Cubito Nada Más Un Cubito Para Más Que Suficiente Y Sal Al Gusto Le Echan Sal Al Gusto Y Y Dejen La Un Ratito Nada Más A Que Tantiene Ustedes Que Agarre La Sal Y Echen El El Pescado Si es Que Lo Hacen En Las Brasas Cuando Le Echen El Pescado Ya No Le Echen Lumbre Y Si Le Hacen A Estufa Cuando Le Echen El Pescado Bajen La Llama Porque El Pescado Es Muy Blandito En Un Momento Está Para Que No Se Desbarate Y Si Lo Pueden Echar En Algo Para Que Para Que No Largue Espinas Y Todo En Jugo Mejor Hay Un Tipo De Mallitas Donde Pueden Echar Todo El Pescado En Esa Mallita Y Ahí Nomás Lo Meten Para Que Se Agarre Sabor El Jugo El Caldo Y A La Que Vayan A Servir Sus Platos Pues Ya Nomás Sacan Completamente La La Mallita Con El Pescado Y A La Persona Que Vaya Sirviéndose Su Caldito Que Se Quiere Echar Los Pedazos Que Se Quiere Echar No Los Echen Enteros Echen Los Pedazos Para Que Les Rinda Para La Gente Que Vaya Ir Verán Que Delicioso Les Queda Muy Muy Bueno Ya Para El Siguiente Video Les Estar Diciendo Como Hagan El Empapelado O El Zarandeado Porque Eso Es Otro Movimiento Diferente Ya Para Eso Es Mi Primo Pedro El Especial Para Decirles Cómo Hacer Los Zarandeados Pero Pues Ahorita Ya Tiene Días Que No No Se Me Arrima Ahí Tiene Una Trabajada En Su Casa Y No Se Me Arrimado Pero De Todos Modos En Cuanto Tenga Chanza Si No Me Visita Lo Visito Y Lo Invito Para Acá Para Que Les Explique Cómo Está Los Zarandeado Que Él Es El Experto Para Eso ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?